Escribirme salva y es libertad, mi libertad, mi libertad Al papel siempre soy fiel, libertad, mi libertad, mi libertad Ya no tengo miedo ni me asusto fácilmente, aquí pasan los días pero ni uno es diferente Yo voy siempre de frente como un trance sin destino, descarrilado y con los sueños desnutridos Pero, pero consciente que la vida es solo una y que poder estar aquí junto a ti es una fortuna Tengo la suerte del que sabe donde está, del que no ha dejado a nadie, men, que busque su verdad La libertad, aquel que escribe con amor, del que canta su dolor sin temor al desamor Las caricias de la fama nos seducen a mi trova, mi rap llega a tu oído como el sol en las alcobas Soy la luz en tu ventana cuando el cielo es color malva, la calma, la cura y el remedio para el alma Soy, mi destino y mi futuro es algo incierto, la vida es cruda y dura en esta jungla de cemento Y tú lo sabes, como también sabes que la muerte cuando dice presente Ella nunca se arrepiente y nos vamos, dejando atrás el dolor de quien nos quiso Lo malo es al infierno, lo bueno al paraíso Eso dicen por ahí, pero ya no creo nada, ya no soy un niño pa' creer en cuentos de hadas, no Yo solo creo que creer a ciegas malo, la verdad no está al alcance de la mano Avanzo lento, ya no tengo prisa, de equipaje siempre llevo una sonrisa A pesar de lo que veo en el sendero, aquí la competencia es dura y todos quieren ser primeros Escribir me salva y es libertad, mi libertad, mi libertad Al papel siempre soy fiel, mi libertad, mi libertad, mi libertad Escribir me salva y es libertad, mi libertad, mi libertad Al papel siempre soy fiel, mi libertad, mi libertad